chau ragazzi bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión me voy a apoyar de esta regla para hacer una que otras cosas porque vamos a dibujar un auto de perfil un BMW creo que es un m3 del 2003 e46 y bueno en esta ocasión vamos a hacer un auto de perfil ya que los autos de perfil son un poquito más fácil de realizar y sé que le va a servir de ayuda la cámara no la voy a poner tan tan rápido va rápido en realidad pero no tan tan rápido para que tengan una idea de lo que yo voy haciendo en realidad quería dejarlo lo más lento posible el vídeo pero se hacía demasiado largo y yo sé que nadie se va a detener tanto rato a mirar un vídeo así por lo tanto tuve que subirle un poquito la velocidad pero bueno en fin lo que yo hago es como ya le expliqué en un vídeo anterior utilicé una llanta como medida y voy calculando el largo y el alto del vehículo ustedes saben que entre la llanta número 1 y la llanta número 2 casi siempre en los autos deportivos hay tres llantas en el medio o sea la medida de tres llantas si no entienden muy bien de lo que estoy hablando aquí en la descripción te dejo un vídeo que explica sobre las medidas de los autos cómo medir el largo ancho y todo eso y bueno como pueden ver el parabrisa saqué la línea de abajo de la llanta como ven ese trazo que hice hacia arriba pues me ayuda a saber la ubicación para yo saber eso bueno pues yo miro la imagen original y calculo todo eso esto sería los detalles importantes a la hora de usted dibujar un dibujo así como éste o cualquier dibujo tiene que saber dónde termina o dónde empieza cada línea ya que sería bastante fundamental otro detalle importante es no tener temor a tener que borrar y hacerlo de nuevo a gente que se siente mal se frustra mis suscriptores que están activos conmigo y que me siguen en el grupo de whatsapp se han enterado de los múltiples fracasos que he tenido con algunos dibujos que no me han salido para nada bien y ellos han tenido el privilegio de ver esos desastres hechos por mí o sea con esto le quiero dejar dicho que hasta yo cometo muchos errores y en ocasiones quiero dibujar un auto en específico y simplemente no me sale en caso de que ustedes quieran dibujar este auto yo le voy a dejar aquí una imagen en la descripción para que ustedes puedan ir a ese link y se puedan descargar la imagen le voy a pasar imágenes de unos que otros BMW y bueno aquí como estamos dibujando un auto de perfil el círculo de la llanta tiene que ser totalmente redondo o sea aquí ya no estamos haciendo elipses ni óvalos tenemos que hacer un círculo perfecto y ustedes pueden o comprar una regla de esta para hacer estos círculos perfectos o pueden buscarse etapas ya sea de refresco o de algún envase que tenga un tamaño promedio también se pueden buscar pueden buscar cualquier cosa literalmente cualquier cosa que puedan usar para hacer el círculo redondo o también pueden utilizar el compás el compás es ese aparatico que se usa en las escuelas que o sea que uno le da como la vuelta con el lápiz y hace círculos eso usted lo hace también puede utilizarlo bastante bien es bastante sencillo de usar vamos a poner una imagen aquí de qué es lo que es lo que es un compás por si alguien no sabe qué es un compás ni cómo se llama tal vez puede que en tu país se llame de una forma distinta aquí le llamamos compás y bueno aquí voy mejorando la parte delantera porque no me ha gustado para nada tuve un pequeño problema grave aquí y es que a veces yo veo la imagen y eso pero no sé como que hay veces que por más que tú miras la imagen no te sale y entonces tiene que volver a borrar volver a arreglarlo todavía esa parte del frente no me convence así que yo la voy a borrar por completo como pueden ver esta regla tiene varias medidas pero tengo que comprar una que tenga medidas más pequeñas pero yo en fin casi en verdad no utilizo este tipo de regla porque no soy muy fanático de eso pero ustedes saben cuando el auto está de perfil la llanta tiene que quedar lo más perfecta posible porque al estar de perfil las llantas tienen que ser un círculo perfecto entonces es bueno apoyarse de algo que nos ayuda a hacer ese círculo ahora bien cuando estamos haciendo un auto así como en perspectiva y esas cosas ya no está necesario porque se hacen elixes y óvalos como vieron ahí tuve que borrar la parte delantera porque en realidad no me convencía y si no me convence pues simplemente la borro o sea no me aferro al dibujo si hay que borrarlo lo borro por ahí tengo para el que no lo sabe tengo un ferrari la ferrari que lo estaba haciendo y me quedó mal la parte trasera estaba haciendo un ford gt 500 no un ford gt no un wow el elio elio no creo que se llama el de la película de de la película de un segundo creo que se llama así bueno el caso es que hay una película que está el auto elionor que bueno consiste en que el hombre tiene que recuperar su auto etcétera porque se lo robaron algo así creo que era no me acuerdo bien pero yo sé que el que me está escuchando va a entender esto es un ford y en verdad es un buen auto pero no me salió no me acuerdo que otro auto también tengo arrumbado por ahí o sea que no me salió bien y simplemente lo que hago es que lo archivo en los dibujos fallidos y bueno una característica que tiene este bmw es que tiene el el body kits así robusto lo compro como está de perfil pues no se nota mucho yo no le voy a dar mucho detalle a este dibujo porque quise hacer un dibujo es así un poco fácil como para que el que quiera dibujarlo y pueda aprender a hacerlo de una forma más fácil sin tanta profundidad de efectos especiales ni nada por el estilo quise hacerlo lo más simple posible para que se animen a dibujarlo y veo que a veces a ustedes les gusta mucho también los dibujos simples sea un poco más simple para que ustedes también puedan ir paso a paso conmigo haciendo las cosas más adelante vengo con más cosas interesantes como por ejemplo efectos cromados o cómo dibujar los rines como van a ver en esta ocasión yo utilicé mi pulso para hacer el contorno de adentro de los aros porque la regla ya no tenía esa esa medida tuve que hacerlo a mano tracé una cruz dentro de los aros para sacar el punto del medio para que quede justamente lo más centrado posible y ahora me voy a dedicar detalle por detalle hacer los rines eso es un poquito complicado hacer los rines les voy a ser sincero y yo voy a tratar de más delante de darle un tutorial porque la verdad que van a ver ahí también que como que a veces me sale mal y tuve que borrar porque esto se trata de hacer como algo geométrico geométrico se dice sí cuando mira se hace una figura que es como ovalada y luego se hace un triángulo y así lo tiene que haciendo el perfil entero de la llanta y al final va a quedar el efecto del aro entonces esto no es tan como sencillo de explicar yo voy a hacer un vídeo explicando solamente eso en una llanta para que ustedes como que no se pierdan y puedan entender más o menos de lo que de lo que le estoy hablando como ven ahí quedó bastante bien pero se puede mejorar bastante si nosotros entendemos cómo funciona la geometría de los aros porque yo lo que hago que me enfoco miren en vez de yo dibujar los palitos que se ven yo trato de ver la figura del vacío del lado que se ve el hueco pero bueno no le voy a dañar su mente ahora mismo con cosas que no van a entender yo voy a hacer un vídeo especialmente para eso para que ustedes no se me confundan mucho y gracias a cada uno de ustedes por apoyarme en mis vídeos y todo eso yo estoy leyendo los comentarios y voy a ir haciendo los vídeos que me van pidiendo lo único es que como ustedes saben son muchas personas y espero que comprendan que cada uno debería esperar su turno al paso y también votar las encuestas porque hay veces que yo hago es veo por ejemplo tres o cuatro carros de lo que más me gustan o de lo que más me gustaría dibujar o también lo que más pide la gente y entonces hago la encuesta y ahí bueno pues la gente vota y el ganador pues se dibuja en el canal así que yo sé que hay varios dibujos así que tenemos pendiente voy a lanzar una encuesta así que estén atentos gracias por su apoyo y recuerden le dejo aquí la imagen en la descripción por si quieren practicar y seguir dibujando de este tipo de dibujos chao cuídense nos vemos en el próximo vídeo y